Resident Evil Village tiene una gran cantidad de armas que encajan perfectamente con el contexto que este juego nos propone. Pero también es cierto que hay cierta arma que no encaja tanto con el contexto del juego y que supone, sin duda alguna, el mejor easter egg de este juego y a su vez hace la experiencia de Resident Evil muy diferente. Se trata nada más y nada menos de la LZ Unsworth, o lo que es lo mismo, una maldita espada láser. Sí, al más puro estilo Star Wars podemos completar la aventura de Resident Evil, pero para conseguir esta arma deberemos alcanzar el rango SS en todos los niveles del modo mercenarios, algo que si bien no representa la misma dificultad que en otras entregas, tampoco será nada fácil. Tras esto podrás conseguir la espada en la tienda de extras a cambio de 70.000 puntos de experiencia. Una vez conseguido esto, podrás conseguir la espada en tu primer encuentro con el duque a las puertas del castillo Dimitrescu. Esta espada también cambia sus condiciones de uso en función del color que elijas. Tenemos tres colores a elegir entre rojo, verde y azul, cada uno de ellos con sus ventajas y desventajas. El color rojo es sin duda alguna el que más daño infringe, haciendo que pocos enemigos que nos encontremos en esta aventura se puedan resistir ante un primer corte. Por otro lado, el verde infringe bastante menos daño, pero a cambio recupera salud a medida que vas golpeando a los enemigos. Por último, el azul ni aumenta el daño infligido por esta arma ni te cura, sino que más bien reduce a cero el daño recibido tras bloquear con esta arma. Y hasta aquí este vídeo, espero que os haya servido de algo. ¡Hasta pronto!